El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este 15 de febrero un programa para apoyar a petróleos mexicanos y fortalecer la política de inversión de la paraestatal. Estamos llevando a cabo una acción para apuntalar a fortalecer a Pemex porque tenemos la firme decisión de apoyar a Pemex y apoyar a la Comisión Federal de Electricidad en todo el sexenio. Hemos tomado la decisión de apoyar a Pemex con todo. Vamos a dar a conocer ahora un plan inicial, pero si se requiere más, va a haber más apoyo. Pemex tiene el respaldo de la Secretaría de Hacienda y el respaldo del Gobierno de la República. El mandatario enfatizó que Pemex será una empresa productiva que genere ganancias y utilidades, por lo que se le inyectarán recursos y se le quitará carga fiscal. En este caso es inyectar recursos, quitarle carga fiscal, pero sobre todo limpiar a Pemex de corrupción y esto nos va a permitir sacar adelante a la empresa. Es el desafío que tenemos. Yo acepto el desafío. Vamos a sacar adelante a Pemex y va a ser una empresa productiva, una empresa que va a tener utilidades, que va a tener ganancias. Es que se trata de un negocio redondo, pero claro, se puede tratar del mejor negocio del mundo, pero con la corrupción que le imprimieron, cualquier negocio deja de serlo. Decía Rockefeller que el mejor negocio del mundo era el petróleo y el segundo mejor negocio del mundo era el petróleo mal administrado. Es una empresa que, si se maneja bien, con honradez, produce mucho este año, va a dejarle a la hacienda pública un billón, la mitad de su deuda, un año. Al respecto, el director de finanzas de Pemex, Alberto Velázquez, detalló que dichas medidas incrementarán los beneficios monetarios de la empresa. El conjunto de medidas que estamos presentando el día de hoy consisten de las siguientes. La primera, y ya ustedes la conocían, es la capitalización que está haciendo el gobierno federal y que está contemplada en el presupuesto de egresos de la federación para este año. La segunda, es por un monto de 35 mil millones de pesos que deriva de un prepago que está haciendo la Secretaría de Hacienda, de una deuda que se tiene con la empresa derivada de unos apoyos que el gobierno federal en su momento asignó a la empresa por la mejora de su pasivo laboral. Adicionalmente, y eso es parte quizás del plan que inició el gobierno de la República para combatir el robo de combustible. Tenemos aquí una estimación muy conservadora de que para la empresa esta política va a dejar un beneficio por la recuperación de ingresos que no veíamos del orden de 32 mil millones de pesos. Y este es el anuncio más relevante para nosotros. El gobierno federal incrementa el monto del incentivo fiscal para petróleos mexicanos. Prácticamente es un concepto a través de una mayor deducibilidad en el entero de los impuestos. El titular del Ejecutivo retomó el tema de las estancias infantiles y dijo que en los próximos días presentará pruebas de las irregularidades de dichos lugares. Se hizo la evaluación, muchas irregularidades. De cada tres estancias infantiles, dos irregulares. ¿Qué tipo de irregularidades? Bueno, hasta falta de permisos. Y estamos hablando de la seguridad de los niños. Pero también estamos haciendo un censo y vamos a presentar toda la información. Todo esto va a ser con pruebas. ¿Cómo hubieron partidos que salieron a defender lo de las estancias? O fueron sorprendidos o a sabiendas de que estaba mal el programa. Entonces, estamos haciendo una revisión, pero queremos entregarles todos los datos. ¿Cómo les vamos a entregar los datos de toda la corrupción que había en la sede Sol? Y no sólo se les va a entregar a ustedes, se les va a entregar a la Fiscalía General de los padrones de cómo se destinaban recursos para la gente y no llegaba el dinero. Por eso la decisión de no entregar fondos con intermediarios. Pero lo vamos a probar. Tenemos un millón quinientos mil casos de pruebas. El presidente Andrés Manuel López Obrador visitará a la tarde de este viernes el municipio de Badiraguato, en Sinaloa. Mañana sábado se trasladará a Tamazula y Mazatlán. Y el domingo irá a Salto, en Durango. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.